El GAULA de la Policía del César organiza capacitaciones online con ganaderos del Centro del César para sensibilizarlo sobre las nuevas modalidades usadas por los delincuentes para cometer secuestros y extorsiones. El Departamento de Policía César, a través de su GAULA, se permite informar que venimos adelantando en el presente mes una serie de capacitación, de instrucción, de orientación a todos los gremios. Hemos iniciado con el gremio ganadero, precisamente con el ánimo de que conozcamos con más detalles cómo operan o más bien cómo delinquen los grupos dedicados al secuestro y a la extorsión. Queremos que los gremios conozcan cómo actúan estos delincuentes y cómo debe ser la respuesta nuestra ante una eventualidad de esta, para que con su participación podamos derrotar este flagelo. El GAULA continuará con esta capacitación con diferentes gremios del César. Recuerde que la mejor forma de evitar el delito es la prevención. Donato Servicio de Domicilio y Mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato Servicio de Domicilio y Mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de Domicilio y Mensajería 312-632-7117 Día de la Vida 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 de la V